Hola, me llamo Verónica Castañeda y trabajo para TIAA como directora de Recursos Humanos. En TIAA, mi trabajo consiste en ayudar a encontrar personas que quieran venir a trabajar para la compañía y también crear un ambiente en TIAA donde las personas se quieran quedar trabajando para TIAA. Yo vivo en Denver, Colorado, en los Estados Unidos. Mi asignatura preferida cuando estaba en la primaria era la matemáticas. Me encantaba matemáticas. Aunque se me hacía difícil, me gustaba el reto. Hola, me llamo Elinette Marrero-Martens y trabajo en TIAA como directora de Auditoría Interna. En TIAA, mi trabajo consiste en revisar las operaciones y procesos de la empresa, verificar que estén funcionando como deben y proveer recomendaciones para mejorar la compañía. Por ejemplo, en cuanto a proteger el dinero de la compañía, verifico que se esté utilizando de la mejor manera para proteger a nuestros clientes y evitar fraudes. Vivo en Charlotte, Carolina del Norte, pero soy de Cidra, Puerto Rico. Cuando no estoy trabajando, me gusta ir a la playa cuando puedo y ver a mis dos hijas jugar softball. Hola, me llamo Verónica Herrera y trabajo en UBIN, una compañía de TIAA, en el Departamento de Planificación y Análisis Financieros. En UBIN, mi trabajo consiste en consolidar y analizar el patrimonio de la compañía y sus afiliados. Yo vivo en Chicago, Illinois. Mi materia preferida en la secundaria siempre fue en la matemáticas. Tal vez eso explique por qué trabajo en este puesto. Hola, me llamo Luis Ramírez y trabajo en TIAA como Client Services Manager. En TIAA, mi trabajo consiste en asistir a las oficinas de recursos humanos referente a las cuentas de retiro y en otras áreas administrativas. Mi comida preferida es la pizza y también las arepas colombianas. Yo nací en Nueva York y mis padres son colombianos y mi mamá hace unas arepas sabrosas. Hola, me llamo Mónica Medina y trabajo en UBIN, una compañía de TIAA. Como asistente, vicepresidente del Departamento de Control Corporativo, en TIAA, mi trabajo consiste en reconciliaciones de cuentas, aplicar pagos y reembolsos de nuestros clientes y aprobar el balance del estado financiero del departamento cada mes. Yo he crecido y he vivido en Chicago toda mi vida. Mi materia preferida es matemáticas, por cual escogí esta carrera. En TIAA Bank, creemos que podemos trabajar juntos para apoyar y fortalecer a las comunidades. Para ello, nos esforzamos por ayudar a las personas de estas comunidades a crearse un futuro sólido. Esa es en parte la razón por la que estamos tan entusiasmados y nos sentimos honrados por patrocinar el programa El Dinero Importa del Banco TIAA en tu escuela. Hoy te van a contar algunos empleados voluntarios del Banco TIAA Unas lecciones importantes del programa El Dinero Importa del Banco TIAA. Antes de comenzar con las actividades de hoy, quiero que pienses en por qué el dinero es importante. El dinero importa porque ayuda a pagar por la educación que te ayudará a conseguir el trabajo de tus sueños. El dinero es un instrumento para ayudarte a realizar tus metas personales. El dinero importa porque si ahorras dinero, puedes tener el respaldo que necesitas. Si algo saldría mal en tu vida, podrás estar bien. Me acuerdo cuando tuve mi primer trabajo y cuando recibí mi primer pago, salí con mis amigos, fuimos al cine, me compré algunas cosas y pues gasté todo. Y cuando ya no tenía yo para el transporte del tren para ir al trabajo, me encontré en una situación en cual no pude llegar al trabajo. Y aprendí que tenía que saber y aprender a apartar y ahorrar el dinero. Y con esto yo empecé a separar el dinero para los gastos necesarios, por ejemplo, el tren y para el ahorro. En dado caso que tuviera una emergencia y necesitara el dinero para un evento no planeado. o una situación no planeada. Y también para el dinero para yo divertirme. Y encontré que en hacer esto, el dinero me rendía más. Cuando gastamos dinero, es importante dar prioridad a lo que necesitas frente a lo que quieres. Dar prioridad significa averiguar qué es lo más importante. Si solo tengo 10 dólares y quisiera comprar alimentos, una revista y un animal de peluche, daría prioridad a la comida porque tengo que vivir. Vamos a hablar de deseo o necesidad. Todas las cosas en nuestra vida, los juguetes, zapatos, la ropa y otras cosas, se pueden separar en dos grupos. Deseos o necesidades. Un deseo es algo de lo que puede uno prescindir. Puedes pensar en un ejemplo de un deseo. La televisión, la patineta y los audífonos son considerados deseos ya que podemos vivir sin ellos. Una necesidad es algo que debes tener para sobrevivir. ¿Cuál sería un ejemplo de una necesidad? Los alimentos, el agua, la ropa y un lugar para vivir son necesidades. Vamos a dedicar un minuto a mirar lo que hay en el lugar donde están sentados, la habitación. Vamos a mirar alrededor y busca tres cosas, tres cosas que son necesidades. Yo elijo un gorro. Como ustedes ven que el cabello que tengo pues no es suficiente para el invierno y me da mucho frío. Entonces para mí una necesidad viene siendo un gorro. Como pueden ver, con este gorrito me mantengo yo bien abrigado y así no me enfermo. Esa es una necesidad. Yo elegí un laptop y un cuaderno para escribir. Esto es una necesidad para seguir trabajando y continuar con los requisitos que se exige una profesión en la que estoy yo. Ahora piensa en tres cosas que podrías desear. ¿Qué has elegido como deseos? Para mí, por ejemplo, tengo el celular. Pero deseo uno mejor. Uno que tenga más cosas buenas para usar. Me encanta esta camisa de TIA. Pero puedo desear otro tipo de ropa. A lo mejor más elegante. Y esta silla es muy buena. Pero deseo a lo mejor una silla mejor. Todas esas cosas son unas que deseo. Has elegido bien tres deseos y tres necesidades. Muchas veces tenemos que pensar y dar prioridad a las necesidades sobre los deseos. Por ejemplo, cuando me mudé de Puerto Rico a Charlotte, compré una casa con mi esposo que tenía mucho espacio. En ese momento tenía mi primer trabajo y deseaba comprar los mejores muebles y el equipo para toda la casa. Pero en ese momento solo necesitaba tener una cama para dormir y muebles para la sala principal. Lo demás podía esperar porque no era necesario. Decidí comprar lo que necesitaba para la casa y ahorrar más dinero en mi cuenta de retiro. Antes de continuar, vamos a ponernos de pie y hacer unos breves estiramientos. ¡Gracias! 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 Muy bien, mucho mejor. Ahora ya estoy lista para seguir. No tenemos suficiente dinero para comprar todo lo que queremos cuando lo queremos. Por esta razón, apartamos dinero hasta que tenemos suficiente para lo que deseamos o necesitamos. Esto se llama ahorrar. Hay dos tipos de ahorro, a corto plazo y a largo plazo. Las metas a corto plazo se pueden alcanzar en cuestión de días, semanas o en unos pocos meses. Las metas de largo plazo pueden necesitar muchos meses, años o incluso toda una vida antes de lograrse. Cuando yo tenía 15 años y empecé a trabajar, yo quería unos zapatos nuevos. Yo quería tener algo nuevo. Y cuando yo empecé a trabajar y a ahorrar mi propio dinero, yo lo guardaba para llegar al punto de tener lo suficiente para comprarme zapatos nuevos que yo quería. Es importante considerar ahorros que vas a necesitar a largo plazo. Por ejemplo, en este momento estamos pensando por esta pandemia que nos está afectando a muchos. Y mucha gente no tiene ahorros para poder pagar sus necesidades porque no ahorraron dinero. Es importante tener ahorros en caso de esos tipos de emergencias cuando uno no tiene trabajo o no puede pagar las cosas que se necesitan. Los ahorros nos ayudan a estar bien durante esos tiempos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de elegir las prioridades? Antes de comprar algo que deseas, debes considerar la prioridad para asegurarte de que puedes comprar primero aquello que tú necesitas. Ahora vamos a dar un repaso. Antes de terminar, vamos a ver qué hemos hablado hoy. Todas las cosas en nuestras vidas, juguetes, zapatos, ropa, comida, se pueden separar en dos grupos. Deseos y necesidades. Un deseo es algo de lo que se puede prescindir. Una necesidad es algo que debes tener para poder sobrevivir. Si tenemos que gastar nuestro dinero y nuestro dinero en cosas importantes primero, para ello hay que priorizar. Hay dos tipos de ahorros. A corto plazo o a largo plazo. Buen trabajo. Muchas gracias por haber visto y participado en esta breve actividad. Hoy hablamos de deseos y necesidades, pero hay muchas cosas que aprender para estar seguro de que estás preparado para el futuro. El curso El Dinero Importa del Banco TIAA te enseñará todo sobre cómo fijarte metas económicas, hacer presupuestos y gastar el dinero, los créditos y el pedir prestado y cómo planar para tu futuro. Gracias por haber hecho el curso El Dinero Importa de TIAA. Al Banco TIAA le importas y le importa tu futuro. Sabemos que al aprender a manejar el dinero a tu edad, te ayudará ahora y en los próximos años. El Dinero Importa del Banco TIAA.